Hola, soy Jorge de Atomo Games, una editorial de juegos de mesa de carácter infantil y familiar, que nació hace tres años en Córdoba y nació porque nos juntamos tres padres que éramos jugones, queríamos disfrutar de nuestro hobby con los más pequeños de la casa y queríamos juegos que no sólo estuvieran a su alcance, que ellos pudieran jugar e incluso que nos pudieran ganar sin que los dejemos, sino que nos divirtieran a toda la familia. Y de ahí surgió este proyecto que es nuevo, que ya tenemos más descuente de juegos en catálogo. La gente también nos conoce mucho por el castillo del terror, que sabemos que ha juntado en las mesas a muchísimas generaciones de familia. Carbonido Valentino, un juego de Urieni Castaño, que ya se está publicando no sólo en Polonia, sino que se ha firmado en China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y el año que viene se publicará también en Francia y en Bélgica. Y para este año pues hemos seguido ampliando catálogos, tanto con juegos de un carácter más lúdico, como una nueva línea de Serious Game, Club A, que son juegos dedicados específicamente para que los niños aprendan. Aprendan materias curriculares, aprendan matemáticas, resolución de problemas, aprendan gramática, aprendan inglés y en breve sacaremos nuevos títulos para otras franjas de edad y para otro tipo de materias. Porque nosotros creemos que jugando se aprende y jugando se enseña, pero sobre todo jugando uno se divierte y pocas oportunidades hay mejores para disfrutar en familia que jugar sentados en una mesa. Así que en Atomo siempre decimos que nos encanta jugar como niños y es lo que venimos haciendo y es lo que seguiremos haciendo este año y los siguientes, publicando nuevos juegos para toda la familia.